en este tutorial vamos a aprender paso a paso la melodía la langosta del compositor varanoero el maestro baldomero acosta barrios esta melodía grabada con flauta de millo originalmente en una dualidad de red que lo vamos a hacer una flor de red debemos tener en cuenta que vamos a utilizar los códigos empleados en la investigación del libro del futuro la que aparece en este libro quiere decir que independientemente de cualquier flauta que tomemos a esta posición le vamos a llamar 2 a esta red a esta mi alta fa a esta solo hasta yo paula este tipo si vemos este tipo si este tipo o este tipo rey y en la garganta lo mismo garganta la garganta si vemos garganta sin natural el maestro baldomero costa barrio es corriendo o nacido en baranoa atlántico colombia 15 de diciembre de 1930 la langosta garganta es un ritmo corrido o son corrido el ritmo es autóctono o propio o nuestro es de baranoa esto lo grabó la cumbia la nueva esperanza de baranoa que era dirigida por el cañamillero baldomero acosta barrios baldomero costa es quien asume la responsabilidad que dejó o el legado que dejó su primo serafín acosta quien fuese el maestro recordado antes de baldo mero hablando de baldo mero baldomero fue uno de los últimos por no decir último que se mantuvo tocando la propia flauta de millo de caña de millo como evidencia de esto tenemos la portada del álbum la contraportada del álbum el disco de un lado el disco del otro lado podemos ver que es un trabajo que ha sido satisfactorio pero no fácil y ahora está abierto para ustedes la melodía de la langosta la aprenderemos paso a paso por partes o por movimientos y cada parte o cada movimiento tendrá una subdivisión de dos partecitas comenzamos primera parte en esta primera parte el maestro hace fa 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 mi do re si bemol sol 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 ok fa 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 mi do re si bemol garganta sol 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 tapado la complemento complemento de la primera parte complemento de la primera parte Ahora, vamos a hacer la primera frase de movimiento completo. Repetimos. Segundo movimiento o segunda frase. ¿Qué hace el maestro aquí? Fa, fa, fa. La, la, chupao. La, la. Fa, sol, chupao. Sol, sol. Fa, fa, fa. La, la. Fa. Sol, 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 chupao. Sol, sol. Do, mi. Sol, chupao. Si, bemol, chupao. La, chupao. Y fa. La. ¿Ok? Sol, si, si. La. Uno chupao. Sol, chupao. Si, si. Y la. Aquí donde hiciste es el sol. Sol. Si, si. La, chupao. Y suelta y hace fa. ¿Ok? Ahora hacemos la primera frase y la segunda frase. A. 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 Hacemos la tercera frase ¿Qué hace el maestro aquí? Fa La chupado Do chupado La chupado Hace un la golpeteo chupado también Fa Después hace sol chupado Y ahí mismo mi hacia afuera Y do ¿Ok? Entonces hace fa Do La La Fa Sol Mi Do Lo repetimos Ahora vamos a hacer la primera frase La segunda frase Y la tercera frase Ahora vamos a hacer la cuarta Y última frase O cuarto movimiento ¿Qué hace el maestro en esta cuarta parte? Hace Hace Do Fa Do La Garganta Do Fa Do La Y después hace Do Mi Do Si Bemol Garganta Sol 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 Tapado Sol 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 Do Do Fa Do Fa Do Que es la garganta Y después la respuesta Do Mi Do Si Bemol Sol 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 Tururu Lo hacemos Lo hacemos de nuevo Y ya sabemos que la respuesta a esas preguntas es lo que ya hicimos adelante A continuación vamos a hacer toda la melodía A continuación vamos a hacer toda la melodía Música A continuación vamos a hacer la melodía completa a la velocidad real Música Esto fue toda la melodía La langosta del maestro Baldomero Acosta de Baranoa Continúen Siguiendo Este trabajo de investigación Del hijo del fútbol Únete a la causa Música 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 Música